Seguimos ruta A ver Cascada del hervidero Mira toda la subida que tenemos que hacer Amor Subida Que nos toca Si Unos palos para poder subir bien Hostias Resbala eh Sí, sí, sí Eso veo Joder Hay muchísimas piedras aquí O sea flipar donde nos metemos eh Ruta locura Pero yo creo que esto lo voy a tener que hacer yo corriendo Pues sí que tenemos resbalones Lo tengo Mi chiquilín Ahí está Mi mujer pudiendo subir Lo conseguimos Mira que paisajes Aventura para adelante A la camino ya no Ya hacíamos que esta ruta era moderada eh Parecía fácil Pero no Qué bonitos paisajes Se ve que ayer llovió Y la gente se quedó en casa Y aprovecha el día siguiente Para salir Sí, todo el mundo Porque vamos Nos hemos puesto todos de acuerdo Para ir a la casa Exactamente Y hoy ya estamos A martes 19 Y parece que la gente está de vacaciones A ver La unímpica Tarde A mi entiendo Que pasada Vaya subida Vaya subida Eso que pensábamos que la ruta iba a ser fácil Pero no Que era un pinado Oye, muy bonita la cascada Sí ¿Cuánta altitud tenemos? ¿Sabes más o menos cuánta altitud tenemos de hasta arriba? No, no te pregunto Pues según dicen mis apuntes Según dicen mis apuntes Estamos Tenemos que llegar a una altura Bueno, aquí dice Desnivel positivo 427 metros Vale La altura máxima Serán aproximadamente De unos 834 metros Muy exactos Así que bueno Lo podemos hacer Y subimos los 2000 Esto Esto lo hacemos con la gorra о Veintra Pues Bien Uy Bien Bien ον put